El santo del día, San Ardalión. Entre los primitivos mártires del cristianismo se cuentan varios actores que se convirtieron al mismo, precisamente cuando ridiculizaban en el teatro los sufrimientos de los mártires y las verdades de la fe católica. Uno de dichos actores fue Ardalión, quien vivió durante el reinado del emperador Maximiano. Un día representó con gran habilidad el papel de un cristiano que se negaba a jurar de la fe e iba a ser ejecutado. Su actuación le ganó un estrenduoso aplauso de los espectadores, pero cuando Ardalión salió a agradecer la ovación, se sintió súbitamente convertido al cristianismo. Ahí mismo confesó en altavoz que era cristiano. Llevado ante el juez, repitió su confesión y fue quemado vivo. Los hechos ocurrieron alrededor del año 300 d.C. San Ardalión mártir ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Grata por nosotros. ¡Gracias por ver el video!